El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de celebraremos su poder El poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, levanta tu voz fuerte y grita El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, levanta tu voz fuerte y grita El poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán El cojo se atará, con el alba lanzará La lengua de los budos cantará El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, levanta tu voz fuerte y grita El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, levanta tu voz fuerte y grita El poderoso de Israel El poderoso de Israel